Yo sé que el Migal quiere estar viviéndolo, sé que el Cris quiere estar viviéndolo Sé que el SID quiere estar viviéndolo, igual que yo que quiero estar viviéndolo Sé que el Ruiz quiere estar viviéndolo, Marotone quiere, quiere estar viviéndolo Sé que el Rams quiere estar viviéndolo, UND está vivo, moviéndolo Dándole vida al círculo, fortaleciendo el vínculo, por encima de cálculos Y fresqueando los obstáculos, piedras de principio de siglo Con una historia detrás, ¿quién da más? Llegar a este nivel no es cosa que azar Es nuestro momento y lo saben, ven como lo vivimos pilotando este baile Y le ponemos ganas hasta perder el aire Iremos a ese pico al que nunca llegó nadie Porque el esfuerzo puesto en cada estrofa lo vale Dándole las vueltas necesarias para que esto cale UND, vive todo lo que deja escrito Y quiere manos en las nubes acompañadas de gritos Otro boli, otro folio, otro calo, otro palo, otra peli, otro cielo, otra pala Nada de celos, nada de celos, ni duelos, ni bulos Muy buenos de buenas y muy malos de malas Especias en el micro de libros, siete jambos pisando el tablao Tu grupo en peligro, los años nos lo han dao, chicos lo hemos andao Bingo, si algo de esto falla, juro por la vieja que palmo y emigro Amigo, la hemos armao, sufrido hasta el cao Salido de la mierda y disfrutao del morao Nos hemos hecho querer, nos han jodido y odiao Así, nos han unido y obligado a mover Que no digan lo que quieran, home, yo tengo mis frases Somos de darlo todo cuando algo nos pertenece Dime cuántos lo hacen y cuántos son capaces Solo ponemos las cartas sobre la mesa si son ases Los de siempre, los que suben sin perspectivas de buscar alguna pendiente Los de siempre, los que van a contracorriente Luchando por conseguir lo que cosechan diariamente Aislados, tirando hacia delante Del palo que nos plazca, dejando lo que crezca Que renazca, tirando del presente y de lo que lo merezca Cada uno a su manera, nosotros pros en las mezclas Corremos para la fiesta entre vodka y estrés Cambiando todo a última hora pa' mejorar lo que ves Estamos en la línea marcando días del mes Representando llegaremos donde nos lleven los pies No más, no me lo toma broma, vivo encabronado Y como yo los notas que puedas ver a mi lado Los flows out de sí en un directo apretado El resto que te ganes te lo llevas de regalo UND, gente de curro, carne de corro Directos de la polla y ensayos en el carro UND, fan, todo el día en el tarro La voz de siete en cada palabra que narro Perifencias en el micro del libro Siete jambos pisando el tablao, tu grupo en peligro Los años nos lo han dao, chicos lo hemos andao Bingo, si algo de esto falla, juro por la vieja Que palmo y emigro, amigo, la hemos armao Sufrido hasta el cao Salido de la mierda y disfrutao del morao Nos hemos hecho querer, nos han jodido y odiao Así, nos han unido y obligado a mover Bravo por mis UND, son first class Living los segundos en la cuerda, floja Magos, trupos, ya no encuentras En vivo no es lo mismo que en las hojas Pásate a la sala, mi grupo sale como una bengala Como un 747 sin escala Y solo es la antesala de lo que os espera Estabais abusando del fuego y vinimos con más madera Dale cera, rodaje y carretera Otra manera de sacar el conejo de la chistera UN de la polla, ¿y quién no se entera? Aunque sea pa' criticar Que salgan de su ratonera Midiendo el corte como Edgay y viendo en el rap Lo que conlleva cualquier parte no nos va a dar igual No es el camino que nos hace especial Pero si la garantía de que no saldrá mal Desde la sombra, haciendo que se entienda Tu lucha si te importa, lo justo siempre llega Quédatela por cortar Y 7MC's en la pecera, siempre dando más por menos Y jamás lo entenderán, están sabiendo lo que es bueno Aquí brilla el ensayo, el halo de esperanza Que soltamos al bolígrafo volando como pocos en el párrafo No hay duda UND es la bomba cuando la cosa está cruda Les damos lo que piden y por eso va bien Estoy en popa con mi trupe, sí, siempre al 100 Dos de letras en el fondo del sombrero, my friends Nosotros en la jam, la creme de la creme UND, gente de curro, carne de corro Corre, cabrón, corre UND, el Rams, el SID, el Maroto, el Migal, el Ruiz, el SNUR y el CR Sé que el Migal quiere estar viviéndolo Sé que el Chris quiere estar viviéndolo Sé que el SID quiere estar viviéndolo Igual que yo, que quiero estar viviéndolo Sé que el Ruiz quiere estar viviéndolo El Marotone quiere, quiere estar viviéndolo Sé que el Rams quiere estar viviéndolo UND está vivo, moviéndolo Que esto es lo que podemos hacer Lo que movemos Esto es lo que podemos hacer Que lo que tenemos Esto es lo que sabemos hacer Esto es lo nuestro Lo que sabemos hacer Lo nuestro Esto es lo que podemos hacer Lo que movemos Esto es lo que podemos hacer Lo que tenemos Esto es lo que sabemos hacer Esto es lo nuestro Lo que sabemos hacer Lo nuestro Esto es lo que podemos hacer Lo que movemos Esto es lo que podemos hacer Que lo que tenemos Esto es lo que sabemos hacer Esto es lo nuestro Lo que sabemos hacer Lo nuestro ¡Gracias!